muy buenas gente yo soy jimmy y voy a empezar un canal sobre arc concretamente el mapa extinction en vídeo concretamente quiero demostrar lo que es los primeros pasos los más importantes por lo menos para mí hasta desde no tener nada hasta crear una pequeña base para podernos proteger al menos al principio y ya a partir de ahí ir subiendo poco a poco mejorándola a crear el personaje que le voy a cambiar el nombre que me aparece por defecto como humano vamos a poner aquí jimmy vale y voy a cambiar un poco de piel un poco más blanquito color de pelo tal no voy a dejar tal como me viene ya y voy a darle para salir en en la zona sureste vale aquí vamos ya saliendo vale lo primero de todo es ir cogiendo recursos para crear herramientas básicas aquí espero que no haya nada que me pueda matar de primeras son bastante específicos y aunque le golpees se van no atacan voy cogiendo de los arbustos la fibra primeramente mira aquí hay agua han creado una base vamos a ver si subimos un poco más alto un anquilo vale yo igualmente voy cogiendo mira que hay piedras así voy cogiendo piedras también para ir construyendo de primera saber que tengo para coger un pico necesito madera para crear un pico necesito madera y paja vamos a ver si llega un árbol y lo golpeamos para ir cogiendo paja de madera no está haciendo daño pero una cosa es no darle a ningún animal que si no nos ataca y ahora somos muy vulnerables y nos mata vale todavía no puedo necesito ahora madera pero claro para madera igualmente hay que seguir dándole a los árboles a ver si golpeando este árbol me da algo de madera solo me dan paja por ahora vale ya tengo madera entonces ahora ya simplemente se crea un pico puedo subir de nivel voy a subir un poco la salud que por ahora soy súper vulnerable y me desbloqueo la hoguera para poder acercarme y el hacha de piedra a ver que me piden para el hacha para el hacha me piden me piden silex que eso es muy fácil de hacer me voy a poner el pico bajo el pico bajo y ya simplemente picando sobre madera sobre rocas grandes que esas concretamente no son mira aquí tengo una roca dándole con el pico a la roca se obtiene piedra en pequeñas cantidades sobre todo silencio como ya tengo silencio ya puedo crearme un hacha que nos vendrá también bien por ahora son de piedra son las básicas y ya poco a poco se irá aumentando en poderse a ver hacha de piedra la colocamos bajo también y ahora a seguir recogiendo más materiales sigo cogiendo fibra de los arbustos cuando llego a unas rocas con el hacha nos da piedra en su mayoría aquí estoy viendo que hay agua así que nos vendría genial poder crear cerca estoy viendo que han construido voy a intentar hacer aquí la pequeña base pero todavía no tengo para desbloquearme los cimientos entonces sigo cogiendo materiales para ir subiendo en los árboles igual el hacha lo que hace es dar la mayoría madera mayormente madera aunque dé un poco de paja a veces y con el pico nos da en su mayoría paja así vamos cogiendo un poquito de todo sigo cogiendo un fibra ya hay bastante agua aquí no viene bien quedarnos cerca en el arqueopteris son pasivos totalmente no atacan para nada igual me construyo la base aquí aquí para usar un modo de pared esto tendría pared y techo sin necesidad de de crear tanto cuanto más se pueda aprovechar el medio mucho mejor aún entonces voy a seguir cogiendo un poquito de materiales como vamos a crear primero de paja hará falta bastante paja también así que ahora voy a coger un poco de piedra y ahora voy a por más paja a coger la mayor cantidad de paja posible para poder en desbloquear crear rápidamente los cimientos de paja e ir aumentando haciendo las paredes y ya los techos para empezar no hace falta mucho mucha cantidad no hace falta mucho porque lo vamos a hacer de paja lo podemos hacer pequeñita y ya a medida que vayamos aumentando de ahí la pasaremos a madera y de madera ya a piedra y ya si acaso metal y tal pero en principio vale acabamos de subir de nivel en principio vamos a hacer la de paja que es la más básica y ya tendremos donde construir una cama donde quedarnos y todo lo que es importante al principio construir donde poder guardar nuestras cosas y que no tengamos ningún tipo de problema a ver me puedo subir más de nivel yo me voy a seguir subiendo un poco la salud y a ver que podemos desbloquear de aquí vale nada seguiré desbloqueando la lanza el odre no me lo voy a desbloquear porque como quiero construir cerca de agua por ahora no me es necesario puedo aguantar hacia más adelante hasta poder construir algo que dure más el odre poco a poco va perdiendo el agua y y al final tampoco es tan eficiente como esperamos entonces nada sigo recaudando fibra sigo recolectando paja así coge también algunas vallas voy recogiendo algunas vallas para que en el momento que me de hambre por lo menos tener algo para comer así aquí voy a coger más paja que no sé cuánto nos pedirá de recursos los cimientos de paja en las paredes este algo nos ha dado bastante paja 168 de paja a ver todavía me queda bastante y voy muy pesado ah no he fabricado lanzas voy a ver que me piden ya puedo como las lanzas estas se agotan voy a hacer el máximo que pueda la antorcha aquí no es necesario en esta parte ya si te vas a la zona del desierto o la nieve ahí sí porque se hace de noche pero aquí no aquí no se hace de noche nunca entonces no es necesario voy a hacer una hoguera también para cuando capture mate algún animal poder hacer la carne a ver en primer lugar voy a colocar la lanza bajo un animal así que sea sencillito de matar porque al principio no me fío con animales grandes que todavía soy de muy bajo nivel tengo muy poca salud y poco ataque poco daño daño me le vale vale un anquilo no lo voy a atacar todavía no tengo nivel para poderlo matar fácilmente voy a ir recaudando vayas aún voy a ir recaudando todo lo que pueda vale he subido de nivel voy a desbloquear en primer lugar lo que son los cimientos vamos a subir un poquito ahora el peso para aguantar un poco más y me desbloqueo los cimientos voy a desbloquear las paredes el marco de la puerta y la puerta de paja como el techo en principio no me hace falta para estar aquí tapado aprovechamos la zona la zona pero igualmente sí que es algo que sería importante detener voy a crear primero los cimientos le da para 6 en primer lugar quiero hacer 9 3 y 3 en una 3x3 está muy bien no necesita más porque como después lo vamos a acabar modificando cuanto más recursos perdamos al hacerlo pues al final es que es una tontería esto sí las matas los arbustos hay que irlos quitando porque si no después queda horrible que pones el cimiento y se ven entre medio cimiento entonces hay que limpiar la zona es un consejillo de limpiar la zona antes de antes de colocar los cimientos como he hecho algunos vamos a ponerlos lo voy a colocar lo voy a colocar no puedo hasta el final pues lo coloco ahí seguidos aunque allí tenga después que poner una pared o algo no pasa nada en principio es difícil que entre algo después eso lo tapo con paredes por fuera y no hay problema ninguno entonces yo creo que con un 2x3 tampoco vamos mal voy a hacer un 2x3 como es para empezar simplemente voy a hacer un 2x3 que lleva bastante bien para comenzar voy a ver que me piden las paredes para las paredes de paja a ver las paredes me piden más madera la madera como he dicho antes simplemente hay que buscar árboles y darle con el hacha ya dándole al árbol con el hacha nos da más cantidad de madera que de paja aquí veo de camino el día que paso y vamos aquí que hay árboles que se ven las tuberías de algún otro que ha ido fabricando para tener agua en su base vale vale ves con el ves que con el hacha en realidad se saca mucho más madera que cualquier otro recurso dándole al tronco el tronco del árbol y a ver a ver a ver a ver a ver a ver más o menos ahora si me puedo crear vale como voy a hacer mira he subido el nivel de nuevo voy a subir la esta mina que es la energía me voy a desbloquear la caja para poder guardar las cosas dentro a modo de armario y saco de dormir para poder aparecer ahí en el caso que muera a ver a ver no me deja que tirar la piedra para ir acercándome y poner eh no voy a hacer el techo hacia arriba hasta arriba del todo todavía porque va a ser bastante bastante cantidad entonces igualmente sí que hago posiblemente sí que haga los techos de paja voy a poner dos de altura simplemente dos hileras de de paredes para no tener que que para que no se haga tan tan largo este este vídeo ni tener que que hacer mucho más simplemente para empezar con una base de dos por tres en el cimiento y dos de altura eh va bastante bien a ver si llegamos porque voy sobrecargado y voy bastante lento voy a colocar paredes por detrás y tal y ya más adelante cuando cambie la de piedra ya lo cojo bien a ver a ver tengo 16 a ver uno detrás vamos a hacer primero la parte de atrás no me deja colocar porque ah vale porque ahí sí que la pared se obstaculiza llega llega a la pared vale pues vale esa me la ahorro esto ya cuando lo haga de piedra así que se hará mejor piensa que al principio realmente es simplemente para aviarnos un poco de tener un refugio que no nos puedan atacar animales salvajes mientras no estamos y tal entonces no hay problema a ver a ver si construimos si lo colocamos todo ya voy a hacer el otro lateral al principio es eso es simplemente ir desbloqueando los objetos necesarios para poder ir haciendo nuestra pequeña base y ya poco a poco ir y ir aumentándola ahora vamos a empezar con el frontal vamos a dejar el hueco para poner el marco de la puerta y no perder una pared de embalde vamos a colocar el otro arriba y otro aquí vale a ver que me hace falta para poder hacer el marco de puerta necesito fibra vale es más fácil de recolectar por ahora parece una zona tranquila no veo ningún animal ningún bicho así que sea que sea muy agresivo por ahora teranodones, aldopteris, tranquilos vale entonces vamos a ver si hago bueno el marco de puerta y la puerta así por lo menos ya lo coloco y tengo una zona medio cerrada al menos porque falta el techo aún vale marco marco la puerta voy a hacerlo desde dentro que no puedo bien y me falta uno para terminar en altura una pared voy a hacer ya la caja para guardar mis cosas en plan de vale al principio no tengo nada pero hasta que desbloquee los armarios lo ideal es tener aunque sea la caja entonces ya está medio cerrada en un principio pondré lo que es la hoguera para cuando coja cuando coja carne de algún animal poderla cocinar simplemente le echamos un poco de paja y la carne y ya se hace carne cocinada que aumenta más se hace más el hambre que las vallas la caja para poder guardar las cosas simplemente se entra al inventario y ya las guarda vamos a ver también vamos a poner un pin para que no nos puedan abrir la puerta igual que le voy a poner el pin a la caja entonces ahora seguiré cogiendo para desbloquear los techos me queda un poquito aún así que voy a ver si para hacer una cama que en principio como no tengo cama haré un saco de dormir necesito piel para la piel necesito algún animal que sea débil algún dodo algún compi que lo pueda matar fácilmente y le pueda quitar la piel para poder hacer el saco de dormir voy cogiendo más fibra que después me hará más falta y a ver si hay algún compi o cualquier mira un dodo aquí hay un dodo le doy con ah no es un dodo son ictiornis vale pues no no me acerco porque esos son un incortio que nos pueden acabar quitando todo nos atacan nos van quitando los objetos que tenemos entonces pues da un poco de rabia que una vez que tengamos los recursos nos lo acabe quitando vale aquí el arqueoptery también es fácil lo que pasa es que el arqueoptery corre mucho el condenado y y por qué no te doy ala menudo lag me ha tirado hacia atrás a ver si muere ya en que corre demasiado aquí va y lo maté entonces ahora cojo el pico a ver dónde está pico en el pico consigo más piel y ya tengo carne también a ver voy a subir un poco subir un poco la velocidad ahora y aquí sí que me voy a desbloquear ahora el techo de paja tengo que hacer seis techos y de lo que me ha salido nuevo desbloquearé el mortero que más adelante nos servirá para hacer los narcóticos y el fósforo y tal entonces en principio yo creo que es lo principal que hay que desbloquear hasta aquí entonces voy a ver si puedo hacerme los los seis techos que que me hacen falta a ver uno solo a ver que piden más como pico le doy a los árboles y ya consigo bastante paja vale vale se me ha roto no hay problema porque teniendo materiales lo reparamos vale me falta piedra pues una piedra bueno tengo el hacha aquí que se me va a romper también ya entonces reparamos el pico y vamos a lo que vamos cojo más paja yo creo que sí que tendré ya paja suficiente para hacer los cinco que me quedan y a ver cuatro tres cuatro vale me va a faltar uno más que lo hago y voy a hacer de camino el mortero que necesito piedra y más piel vale en principio pues no si no me encuentro algún animal que sea fácil no lo haré prefiero cerrarlo ves lo rompió ya pero como se necesita solo silex eso lo arreglo pronto vale en principio como no hay nada así fácil de matar por ahora voy a terminar de cerrar la casa voy a terminar de cerrar la casa la pequeña base inicial y ya sería simplemente eso el coger y hacer el el saco de dormir para tener al menos una cama donde aparecer y yo creo que esos serían los primeros pasos los iniciales los más importantes a realizar para poder comenzar teniendo una pequeña una base en arc a ver vamos a colocar los techos aquí 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 ahí vale así ya está creada la pequeña base simplemente falta conseguir para sacar mira aquí hay un mono que también nos puede dar pie no corras no corras no corras vale ya está está aquí pues nada me llevo el cuerpo lo tiro aquí y aquí le doy mejor vale me ha dado carne para el saco de dormir que necesitaba 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 bastante más piel y fibra pero bueno la fibra la puede recogiendo de camino es que el teranodon nada más que le de va a salir volando y no me va a servir de nada por eso busco dodos o cualquier animal así pequeñito que no se me vaya y lo puede acabar consiguiendo aquí sí que me deja a ver si puedo girarlo sí lo voy a colocar ahí el saco de dormir voy a guardar todo en la caja lo que es importante bueno importante es fácil de recolectar pero al principio pues viene bien las vallas no porque las vallas se van a componer la piel que la piel sí que me cuesta bastante de conseguir y la carne la vamos a no vale entonces aquí ya está lo principal los inicios es simplemente para hacer algo así una casa pequeña una base pequeñita en la que cuando salgamos del juego no nos ataque nada y podamos salir en el saco de dormir por ahora y ya más adelante ir construyendo la de madera de madera pasar la piedra hacerla más grande y poco a poco ir avanzando en el juego a medida que vamos avanzando niveles así que eso es todo espero que os haya gustado y el inicio de de los primeros pasos que yo considero que son los más importantes en el juego Ark yo lo he hecho en Ark Extinction pero al final es simplemente en el juego Ark en el mapa en el que juguéis es siempre lo básico más o menos igual así que nada aquí os dejo y hasta el próximo vídeo los de los primeros pasos que no nos ayudan a hacer un saludo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo